Hablando de motos, ¿sabes que tu padre probó la 500 de Krivillet? Sí, tengo el mono en casa, lo tenemos todavía. ¿Y tú para cuando pruebas la mía? Pues cuando me dejes, cuando esté a Galicia lo organice. Tenemos que buscar algo, ¿eh? O sea, te verías encima de una... O sea, serías... La pregunta es, claro que te gustaría, pero... ¿Serías atrevido de subirte o no? Sí. ¿O primero te gustaría probar una moto anterior? A ver, tú a mí me dices, súbete mañana en una MotoGP y me subo de cabeza. Ahí. Pero de cabeza, ¿eh?